Señora Presidenta, a partir de este momento tomaremos contacto con la ciudad de Candelaria a través del sistema de videoconferencia Provincia de Misiones, con motivo de la inauguración de la costanera y playas de Candelaria. Desde allí, el Intendente Municipal, Carlos Flores, el Ministro Provincial de Salud, Doctor Oscar Herrera Aguad, el Coordinador de Oblas del Plan de Terminación de Yacyretá, Miguel Bossi, y el vecino, Héctor Aníbal Rojas. Hola, Candelaria. Intendente, ¿cómo están? A todos los pobladores de Candelaria, los veo ahí disfrutando de la costanera y de la playa. Lo escucho atentamente y quiero que me cuente qué estamos inaugurando hoy. Y un saludo grande a todos los que me están saludando. Los quiero mucho. Lo escucho. Muy buenas tardes, compañera Presidenta. Bienvenido a esta tierra colorada. La verdad que el placer y el gusto de nuestros, de todos los misioneros y más de los de Candelaria, que estamos todos presentes, decirle que estamos muy orgullosos, que es la primera vez que hago una teleconferencia, pero sí, está bueno, Presidenta, agradecer y darle la bienvenida, como le decía antes, a la tierra misionera. Es la modernidad, che. Llegó también a la tierra colorada la videoconferencia. Tantas cosas. Por primera vez en distintas partes de nuestro querido país, cuando imaginamos que íbamos a estar inaugurando tantas obras, tantas cosas que hoy tenemos y no teníamos hace una década. Así que estamos muy modernos, se tocó en videoconferencia. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes, con todo lo que nos están escuchando. Me gustaría también que nos explicaras en qué consiste básicamente la obra de la costanera, de la playa, y cómo todos los habitantes, todos los misioneros y misioneras de Candelaria lo van a disfrutar. Sí, señora Presidenta, la verdad, como le decía antes, esto es un lujo para los candelarieros y más para todos los misioneros. Es una obra impensada, o años atrás era una obra que era imposible siquiera pensar que íbamos a tener una obra de esta naturaleza que la Nación nos ha hecho. Y también está bueno decir, no solo las obras que está inaugurando, señora Presidenta, sino las obras que van a seguir llegando a Candelaria. Esto también es importante decir, para que se sepa, como decía usted, por ahí hay mucha gente que no valora a nivel nacional el esfuerzo que ha hecho Néstor y que ha hecho usted, señora Presidenta. Y se olvidan de tiempos anteriores las necesidades que hemos pasado todo el país, y en este caso me refiero a la provincia de Misiones, que estamos bien, señora Presidenta. Estamos bien, faltan cosas, pero estamos bien. Agradecerle al Gobernador, a toda la gente, porque no me voy a acordar de todo, me voy a quedar corto. Lo que significa la costanera para Candelaria en especial, es lo mismo que significa para Posadas, el municipio de Garupá, porque acá algunos van a Posadas, otros vienen a visitar nuestra costanera. Y lo importante de esto, señora Presidenta, lo importante de esto es que tenemos aquí detrás nuestro nomás, está la vecina orilla de Paraguay. También no me quiero olvidar de un compañero intendente, compañero Javier, que está acá enfrente nomás, que ha venido a visitarnos con su presencia, para agradecerle a ustedes, señora Presidenta, también. Es un placer que un intendente de Paraguay y sus concejales, su grupo de concejales, vengan a asistir a esta reunión que tenemos. Y le decía, Presidenta, la costanera es muy importante por lo que ha cambiado la visión de todos nosotros acá, estos lugares decíamos que era todo vegetación, era todo monte, y ahora las obras para el disfrute de la juventud, de los abuelos, para todos nosotros podemos disfrutar. La verdad que enorgullecido por ser de un pueblo bastante chico, pero de corazón grande y agradecido sobre todas las cosas a todos ustedes, el Gobernador, la Presidenta, y también a Néstor Kirchner, y sobre todas las cosas a ustedes, señora Presidenta, que pueden venir a colaborar a inaugurar estas obras que es importantes para toda la provincia, porque es para el disfrute de toda la provincia seguramente. Bueno, la verdad que estábamos viendo recién, mientras vos hablabas, las imágenes del lugar con los quinchitos, las sombrillas, los chicos jugando en la arena, con los juegos, y también estamos viendo a todos los vecinos y vecinas que se agruparon ahí, le queremos dar la bienvenida al intendente del Paraguay, que nos acompaña también, un saludo muy grande de acá, de la Presidenta de la República Argentina, del Gobernador de la provincia de Misiones, a todos muchísimos cariños. Y bueno, creo que hay un vecino ahí de apellido Rojas, que lo mencionó el señor locutor, a ver, me gustaría también hablar con él, que representa a todos y cada uno de los que están allí y de los que no están también. Pásame con el vecino que está allí, por favor. Sí, pero antes, señora Presidenta, también le quiero agradecer por otras cosas que nos lo he agradecido, para avisarle a todos los vecinos de Canarias, la mayoría sabe de las nuevas obras para Candelaria. En principio lo importante que es la educación pública para nosotros, para todos, la construcción de un colegio secundario con orientación técnica y un barrio de 126 viviendas para las familias más humildes y que realmente lo necesitan. En principio, le decía, Presidenta, agradecerle por eso y por otras obras, toma de agua, arreglo de calle y avenida, que mucha falta nos hace. Esta es una ciudad histórica, si se quiere decir. Tiene mucha historia esta provincia, acá cerquita donde estamos estuvo el general Belgrano, Belgrano ha pasado por acá, se ha sentado acá a tomar tereré, según los dichos de los antiguos. No quería dejar pasar por alto esto, señora Presidenta, agradecerle también esto que es algo muy importante para todos los candelareros, así que muchas gracias y le paso con el vecino. Un abrazo fuerte, compañera, y adelante siempre. Gracias, gracias, Intendente, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, señora Presidenta, mucho gusto. Y estoy acá contento porque nunca imaginé que íbamos a tener una obra de esta magnitud, ¿no? Yo que me crié por la costa del río, recorriendo las barrancas, desafiando la corredera del río, todo esto, no imaginé nunca que iba a estar ahora en una obra como esta que prácticamente quedamos unidos con posadas a través de la ruta costera. Y el arreglo todo de la costa, ¿no? Bueno, la verdad que me encanta porque es toda una transformación del NEA y del NO argentino impensada. Y la verdad que queda todo un paseo costero uniendo todas las ciudades y vamos a seguir haciendo cosas porque son tantos los años que pasaron sin que se hiciera nada, que todo lo que se hace siempre parece poco. Pero hay que seguir trabajando como el primer día por otra década más, igual o mejor que la que estamos viviendo, para que todos podamos finalmente acceder a esto. Hasta el placer de comunicarnos acá desde este maravilloso lugar. Yo cada vez que venía a Misiones, cada vez que venía, los primeros tiempos siempre estaba muerta de color en algún lado, porque no teníamos ningún lugar tan lindo como este, Maury, para estar con aire acondicionado. Esto también es una transformación, este lugar demuestra la transformación que ha tenido Misiones. Así que nada, agradecerle sus palabras y darle un abrazo a todos los vecinos y vecinas de Candelaria y que disfruten la playa, que disfruten el paseo costero y vamos por las obras que faltan, como decía el señor Intendente. Muchas gracias, Candelaria. Un beso grande a todos. Continuamos con la ciudad de Guarupá, provincia de Misiones, con motivo de la inauguración de la costanera y playa de Guarupá y del puente sobre el arroyo de Garupá. Desde allí el Intendente Municipal, Luis Ripoll, el Ministro Provincial de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, Joaquín Lozada y la vecina, Julia Palacios. ¿Es algo de Lozada el senador? Hola, Garupá. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Hola a todos los de Garupá. ¿Cómo andan? Contame qué estamos inaugurando. Contale a todos los argentinos que estamos inaugurando hoy en Garupá, provincia de Misiones. Buenas tardes, compañera Presidenta. Acá les saludamos desde Garupá, la tierra de Andrés Guacurarí. Con nuestra gente venimos hoy a inaugurar parte de lo que es el Paseo Costero, la reposición de nuestro balneario municipal y también una serie de obras de un paseo de alrededor de 4 kilómetros y medio, juntamente con el Bypass, el acceso sur, que le da otra característica sin igual a nuestra querida ciudad. Una ciudad que va creciendo a grandes pasos con la compañía del Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional. Y queremos no quedar afuera en todo este cambio que viene sufriendo y generando este Gobierno Provincial, este Gobierno Nacional, compañera. Juntamente con todos ustedes y mano a mano con el vecino, hemos logrado que se haya construido, junto con la mente abierta de los dirigentes que estuvieron a la cabeza de la entidad binacional Yacyretá, estas obras tan importantes que reivindican a la provincia de Misiones, a este interior tan profundo que usted tanto pregona, compañera Presidenta. Este Garupá es aquel que realmente necesita de las obras. Como decía también mi colega Intendente, nosotros con el plan Más Cerca hemos solicitado 10 proyectos, de los cuales 2 ya lo estamos ejecutando, compañera. Y necesitamos que nos aprueben 8 más para que Garupá tenga realmente el crecimiento y el salto de calidad que se merece cada uno de nuestros habitantes del municipio. Bueno, para pedir está la boca, decía mi abuela. Así que está bueno eso. Así que vamos a tomar nota acá, lo tengo al Ministro de Planificación sentado a mi izquierda. A ver, contame, Julia, que la tenés al lado, a la vecina Julia, acá la tengo, Palacios. Hola, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes, señora Presidenta. Es un honor poder saludarle a usted desde acá. Esto, toda la tecnología, me hubiera gustado estar enfrente de usted para poder abrazarle con ese orgullo argentino de que usted sea nuestra Presidenta. La verdad que estamos disfrutando, desde hoy inaugurando la costanera que está acá detrás mío, con todos los vecinos de Garupá, orgulloso de todas las obras que se están haciendo acá en Misiones, en esta hermosa tierra colorada, nuestras Misiones. La verdad que con las obras que se hicieron, se produjo un montón de trabajo para muchísimos misioneros, que usted sabe que con el trabajo que tienen los misioneros, también con eso vino la dignidad para cada familia de Misiones. La verdad que le damos las gracias por todas las obras que se pudieron hacer acá en Misiones. Gracias, Julia. Muchísimas gracias. A vos, a todos los hombres, mujeres, jóvenes, chiquitos, que veo ahí contentos saltando en Garupá y, como decís vos, disfrutando las obras. Y además, es cierto, mira qué linda que es esa nena. Hola, ¿cómo estás? Atrás de cada obra hay miles de puestos de trabajo que generan dignidad para la gente, no solamente obras, obra y trabajo van unidos de la mano para que cada vez tengamos mejor calidad de vida. Gracias, Julia, gracias, Garupá, gracias. Ahí a los abuelos que me están saludando también, grandes chicos, misioneros y misioneras, muchas gracias, Garupá, y que disfruten mucho. Finalmente, nos contactamos con la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, con motivo de la inauguración de obras de la Bahía El Brete, Balneario, Amfiteatro, Bay Park y todo Nodo Náutico. Desde allí, el Intendente Municipal de Posadas, Orlando Franco, el Ministro Provincial de Gobierno, Jorge Franco, el señor gerente del Plan de Terminación de Yacyretá, Antonio Plesen, y la vecina, Dolores Mesa. Orlando, contanos, porque hizo una enumeración impresionante de las obras que se inauguran en Posadas. Así que queremos escuchar de tu boca, que llegaste por fin, porque estábamos haciendo tiempo, que sabíamos que tenías que llegar del aeropuerto rápido ahí al lugar. Contanos a todos los argentinos que estamos inaugurando hoy nuestra querida ciudad de Posadas. Adelante. Buenas tardes, primero, Presidenta. Muy orgulloso y contento de estar hoy aquí, inaugurando este hermoso anfiteatro, y no solamente este anfiteatro, sino toda la costanera de la ciudad de Posadas, que está sufriendo, está teniendo un proceso de transformación como nunca se ha visto en la ciudad. Obras que vienen a condicionar espacios importantes de la ciudad, principalmente la costa, con la recuperación de la estación, paseo multicultural, aquí detrás no más, el balneario El Brete y otros balnearios más de la ciudad de Posadas. Pero quería hacer mención a que esto no es producto de la casualidad. Este proceso de cambio en la ciudad y en la provincia, en la Argentina, comenzó en el 2003, con los gobiernos del Presidente Néstor Kirchner, con su gobierno, señora Presidenta, y los gobiernos provinciales, primero de Carlos Rovira y ahora de Mauri Closs, que le dieron un empuje y un apoyo total a la realización de estos cambios y de estas obras en la ciudad de Posadas. Por eso, muy contento y agradecido a usted, señora Presidenta, un homenaje a Néstor por haber apoyado y por haber iniciado también este proceso de cambio, y a nuestros dirigentes provinciales que tuvieron la visión, la visión, el trabajo, el compromiso y la pasión, como por ejemplo Oscar Tomás, desde la EBI, que con tanta pasión y trabajo y esfuerzo viene construyendo también gran parte de la ciudad de Posadas y de otras localidades del interior de la provincia. Orlando, estoy mirando las imágenes del Brete, de la costanera, de la playa, de las luminarias, es increíble. Realmente, yo conocí otro país también, ¿no? Otra Argentina, otras Posadas, y la verdad que ver estas imágenes, uno siente lo poderoso de la política cuando la política se transforma en un instrumento de transformación de la realidad. La verdad que uno lo puede ver en estas imágenes maravillosas y decir que realmente vale la pena. Así que estamos muy contentos. Me gustaría hablar con Dolores, la vecina que ahí me encantan las imágenes de los chicos que están ahí con sus banderas, un beso para todos ellos y para todas ellas. Pásame con Dolores, que es la vecina que te está acompañando allí. Hola, Dolores, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señora Presidenta? Buenas tardes. Es un honor estar aquí presente. Me eligieron estar en representación de mi barrio y es un honor saludarla y agradecerle esta presentación de estas obras. Es una emoción muy grande, ya que en mayo también se celebró la inauguración del busto de mi hermano, que este anfiteatro también bordea con el nombre de él, el Cabo Mesa. Y también este río eminente, el Paraná, que es una costanera hermosa, donde podemos caminar, observar la belleza natural, gracias a estas obras realizadas por este gobierno. Dolores, querida, permíteme que te diga algo, no sabía cuando dijiste y mencionaste el nombre que habían puesto de tu hermano, le pregunté aquí al gobernador, que está sentado a mi lado, y me dijo que tu hermano es uno de los héroes que murió en el General Belgrano, que hundieron los ingleses. Déjame decirte como Presidenta de todos los argentinos, que bueno, que todos los vecinos y todos los argentinos somos iguales, pero déjame decirte que la patria, toda la patria tiene para con vos y para con tu familia, una deuda de honor, una deuda que la vamos a pagar, que la vamos a pagar con nuestra inclaudicable lucha por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, como lo venimos haciendo incansablemente. Así que doble felicitación, como vecina de Posadas, como argentina y como hermana de un héroe de Malvinas. Muchas gracias, Dolores, a vos y a todos los vecinos que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, Posadas.